Carnaval es 2015 Catamayo, domingo 15 de febrero, Centro Recreacional Padre Liceo Escarrión, en Guayabal, llega, directamente desde el programa, yo me llamo, yo he arroyo, yo he arroyo, yo he arroyo, con su tributo a la salsa, y con el, Américo, Américo, que levante la mano, me enamore de ti, y luego, el show, de Santiago Herraez, y su orquesta, en Pico, en un tributo a la cumbia, Santiago Herraez, Este domingo, 15 de febrero, 15 horas, Guayabal, los mejores carnavales de tu vida, en Catamayo, la ciudad del eterno sol, una invitación del GAT municipal de Catamayo.